Hola chicos como están, espero que estén bien, voy directo al punto, estoy pensando hacer un preguntas y respuestas, las cuales si quieren participar pues digan sus preguntas en los comentarios, ojo solamente una pregunta por persona y como máximo podré responder unas 20, si no llegamos a la meta de 20 preguntas no haré el video xd, ya que no hay muchas preguntas, pero ya dije máximo unas 20 preguntas y eso es todo chicos esperen los siguientes videos que estoy trabajando y hasta pronto. Chau.